...porque a veces cuando alguien va a leer, a la gente le preocupa un poco. Soy muy de la idea de mi cuento, de Jorge Luis Borges. No voy a tardar más en lo que voy a decir ahorita que leer, así es que me da mucho gusto estar en un ambiente tan africano y tan internacional, cuando escucho a gente de Alemania, pues son de los grandes, grandes maestros de la literatura, toda la generación de romanticismo, noveles, de Paul, Schiller, de Miedo, donde salía muy bien, ¿verdad? Esa hermandad latinoamericana con la gente de Costa Rica, le platicaba yo a un hijo Hansen, de dos años que había en la mesa, de toda esa época que se vivió en la Ciudad de México, la bohemia, tan maravillosa, entonces me recuerdo mucho, en muchas esquinas de la Ciudad de México había queñas, cafés, era maravilloso escuchar ese estilo. Bueno, quisiera pedir la colaboración de alguien, y bueno, voy a darle como obsequio si puede hacer el favor de pasar aquí conmigo, alguien que se sepa el cuento más corto, más breve de nuestra lengua, o si me dice de quién es. Ah, pero no se lo saben de memoria. Sí. Ah, pero no se lo saben de memoria. Ah, pero no se lo saben de memoria. Ah, pero no se lo saben de memoria. ¡Sí! Estamos presentando mi nuevo libro de cuentos, La muñeca del arcoiris, con el mito de matriz eóticos, porque hay una canción nueva de mi salida. Bueno, ese era el cuento de Montorroso, también lo había creado por mí, era hasta hace unos años el cuento más breve de nuestra lengua. Tuve el privilegio de escribir un cuento más breve de cuatro palabras Que les voy a leer Y este Se llama Lugar Y dice así Entré Vi Humanos Salí Les cuento como anécdotas Que se solicitaron a Vicente Fox y Peña Nieto Lo leyeron Lo acabas Para describirme de ustedes Un cuento de Están de nuevo material Pero es que Aquí está Es de los pocos nuevos materiales que tienen Porque es una antología de todos mis cuentos De los primeros cuentos fantásticos Y es que bueno Se llama El camino de las piernas de las muñecas Hacia el arcoíris de la lejina Meto mi cara en tu minifalda Y extasiado Contemplo entre tus rondos mundos Tu vulvar carcajada de alegría Beso y lamo tus piernas Con devoción de miranda Mis labios y lenguas surfean Tu piel de niña Y vivo el iris cereza Carnecín De tu arco La frescura de tu abierta rebanada de sandía Al escuchar tus intensos tejidos Mi tierno arlequín brinda festivo Y emerge como de una caja de sorpresas Danza ballet como pez beta Entre tus palpitantes muslos E ingresa como náutra de ese viento En tu marina púrpura de mujer Divina muñeca Crecemos juntos Tu aromático craque Atrapa mi ballena Que vibra y se baña con regocijo En tu íntimo arrecife decorado Y bebe y nada En tus florales y frutales líquidos macarinos Succiono y chupo Tus melones encendidos Que me señalan como cómplices Pezones efervescentes Que compiten el resplandor Con tus miradas al compulsionar Me atrapas con las piernas Para no dejarme inútil Pero gritas Gines y sustentivas Mujer constelada de mitiorgasmo Muchacha frutal floral Me alegas con suavidad Te imploras por ver a mi arlequín Lo extraes de tu intimidad Con ansia y delicadeza Como a una gran piedra preciosa Lo tomas entre tus manos Y tu boca que lo copija Como los unibes Lengua con caricias espirales Lo ofrendas con sonrisas y besos Con miras encantada Fascinada Sabes crees Cuando ella pudo arcoense Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos